...en esta noche, en el reggae. Fija tu atención sin distraerte. Ya no se acompaña el chema, chicos, a ver. En estos momentos, entradas a nuevo... ¡Echo más bien! ¡Es todo gratis! ¡Gracias! ¡Y sabor! Sonido... Constelación 82 Sonido... Constelación 82 Constelación 82 En estos años, hemos demostrado ser un concepto diferente... ...auténtico... ...auténtico... ...hemos sobresalido... ...gracias a nuestro estilo único... ...siempre brindándote nuestra humildad, cariño... ...hacia ustedes... ...nuestros seguidores... ...parte fundamental de nosotros... ...no sólo es gritar y gritar... ...tampoco nos sentimos la última coca del desierto... ...ja, ja, 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 ja... ...ah... ...y por supuesto... ...no usamos procesador... ...eh, ja, 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 ja... ...echa el sabor... ...e, ja, 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 ja... ...haí, ja, 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 ja... Todo esto bajo el mando de Uriel Reyes, el creador de las cumbias de alto nivel. Todo esto no sería posible sin el stat más chingón. Infieles 82, estamos listos para comenzar. Sonido. Constelación 82. Bienvenidos a nuestro mundo. Constelación 82.